La próxima conferencia está a cargo de la doctora Rosana Polo. La doctora Polo es de Ecuador, está formada en la Universidad Católica de Cuenca y hizo su especialización en endocrinología en Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas. Y ella nos va a hablar de tratamiento de osteoporosis en base a nuestra realidad, a la realidad de nuestro medio. Adelante, doctora Polo. Buenas tardes con todos los colegas y todos los que nos están acompañando. Gracias por esta invitación a todo el comité. Realmente para mí es un gusto poder compartir con grandes médicos expositores que nos acompañaron el día de hoy. Así es que, bueno. Hoy me tocó hablar sobre el tratamiento de la osteoporosis en nuestra realidad. Los objetivos que me planteé es repasar qué es osteoporosis y su diagnóstico, evaluar las diferentes opciones de tratamiento y enfocar el tratamiento en base a nuestra realidad. En manera de introducción, la osteoporosis genera una carga muy alta, tanto a las personas como a los sistemas de salud en todo el mundo. En América Latina, el riesgo es del 14.77%, de los cuales del 6.9% refleja entre los 50 a 59 años y un 27% mayor a los 80 años. Es una enfermedad esquelética sistémica que se caracteriza por una baja masa ósea con deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, llevando a una mayor fragilidad ósea y esto traduciendo a lo que es las fracturas. Las fracturas por fragilidad, especialmente la de cadera, son las consecuencias más graves de la osteoporosis. Lo que impone que nosotros, como médicos, jerarquicemos la evaluación primaria con el tratamiento respectivo en el momento oportuno. Este es un pequeño diapositivo que les presento en un largo plazo, entre el 2019 al 2022, acá en el hospital donde yo trabajo, en donde se vio en 83 pacientes, en diferentes periodos del tiempo, el diferente porcentaje de fractura de cadera. La edad promedio fue 79.4 años, 65% sexo femenino versus el 30% masculino. La causa más frecuente fue caída de su propia altura, lo cual se conoce como fractura por fragilidad. Y en cuanto a esto, les quería un poco resaltar, porque siempre el trabajo es más el traumatólogo y no hay un trabajo en equipo que lo más importante es concientizar de que aquí deberíamos trabajar todos para la futura prevención de nuevas fracturas. Un poco de la fisiología ósea, como pueden ver, es importante la vitamina D, que ya el doctor que nos acompañó hace un momento, nos habló claramente de la vitamina D, el calcio y todo lo que influye en eso. La regulación ósea es el remodelado óseo, es el mecanismo fisiológico por el cual el hueso adulto se renueva constantemente para reparar las micro fisuras causadas por la fatiga y mantener intacta su estructura y funcionalidad. Va a depender de las unidades básicas multicelulares que constituyen morfológica y funcionalmente el tejido óseo. No voy a meterme muy a profundidad, pero depende siempre de una sincronía entre los osteocitos con los osteoblastos y los osteoclastos para que exista una activación y luego termine en lo que es la apoptosis de los osteoclastos. Pero cuando existe alguna alteración acá, puede predisponer a tener una mayor incidencia de resorción a lo que produce un desgaste. Y en el caso de una mujer posmenopáusica, es lo habitual que por diferentes mecanismos, como por ejemplo un déficit de vitamina D o factores genéticos, esto sea la causa más frecuente de una destrucción ósea. También depende de factores mecánicos y no mecánicos como todos los que podemos ver acá. En eso el peso, la inactividad y los no mecánicos, las hormonas y entre todo un poco. Las hormonas, las más importantes van a incluir la paratormona, la vitamina D ya activa, que es el calcitriol, porque la paratormona actúa a nivel del hueso, ayudando a que salga el calcio o a su vez para que este se mantenga dentro del mismo. En cambio, la vitamina D activa a través de la paratormona se encarga de que se absorba el calcio a nivel del intestino y también a nivel de los diferentes lugares para mantener siempre una homeostasis. Este es un dibujo, una pequeña que introduce por lo que es también los estrógenos, son muy importantes. ¿Y por qué les resalto acá? Porque al hablar de una mujer posmenopáusica, tenemos en cuenta que ya va a una disminución de los mismos. Pero ¿por qué es importante que una mujer llegue hasta sus 50 años con la producción normal de estrógenos? Porque los estrógenos traen muchos efectos benéficos para cómo viene sería que el osteoblasto tenga una mayor tasa de sobrevida y el osteoclasto, para fines prácticos, termina en lo que es la apoptosis, manteniendo siempre una homeostasis en todo. En cuanto a la fisiología de la vitamina D, a grandes rasgos, la vitamina D tiene dos presentaciones. La vitamina D2, que es el ergocalciferol, y la vitamina D3, colecalciferol. Realmente la fuente de mayor producción es la del sol, pero como el doctor mencionó, a partir de los 50 años no es lo mismo. Además, cada vez las mujeres nos cuidamos más la piel, utilizamos mayor protector solar. Entonces, la síntesis cada vez se ve más disminuida, por lo cual es importante un adecuado reemplazo de la misma. Teniendo en cuenta que tenemos tres tipos, el colecalciferol, que es el sustrato, el calcidiol, que vendría a ser ya la vitamina D3, que está hidroxilada en el hígado, y que va a ser lo que medimos en la reserva, y el calcitriol, que es el metabolito activo. Habitualmente, y es lo que no se hace, el calcitriol nunca se mide porque su vida media es muy corta. El sistema RANK osteoprotegerina, que este es muy mencionado y que obviamente es el que se vincula con la medicación, el denosumab, que lo hablaremos un poco más adelante, es muy interesante porque también este se encarga en la formación ósea y la amestasis de lo que es los osteoblastos y los osteoclastos. A grandes rasgos, sabemos que el osteoblasto tiene la expresión de RANK L y que este va a unirse al RANK para lo que es la mediación entre los osteoblastos y los osteoclastos y para lo que es la resorción. Pero, como todo tiene un freno, es muy importante la osteoprotegerina, que es la que, mediante diferentes factores, como citotinas, entre otros, se encarga de frenar esto para que no existe una resorción o una formación constante, o sea, es un equilibrio entre todo. El sistema, que está siempre, como les dije, va a depender de factores endócrinos, parácrinos, de todo, paratormona, vitamina D, entonces siempre tiene que haber una homeostasis entre todo lo que está en su exterior y en lo interno. En cuanto a cómo podemos mediar la formación y la resorción, aquí un gráfico, porque a mí me encanta que se quede un poco más de esto, vamos a ver que siempre, que queremos saber que existe una buena formación, como marcador tenemos la fosfatasa alcalina, y en cuanto a la resorción, son los famosos beta-crosslabs, que estos se pueden elevar, sobre todo en pacientes postmenopausos. Entonces, este es un paper que fue publicado en el 2016, y en donde ellos hablan que el metabolismo óseo es un ciclo continuo de interacción entre crecimiento óseo y la resorción. Los dos procesos están regulados por un equilibrio endógeno y exógeno hormonal. Entonces, la formación ósea está dada por la fosfatasa alcalina, que va a resaltar la actividad del osteoblasto y la resorción ósea por el telepeptido C o CTX, que es un fragmento del colágeno tipo 1 y que nos habla de la osteoclastogénesis. En realidad, como si ustedes se ponen a ver estos dos parámetros, sí los podemos medir habitualmente. La fosfatasa alcalina dentro de un laboratorio común y lo que es los beta-crosslabs. Acá también en el laboratorio sí se miren, imagínense que ustedes ahí en la capital también lo pueden conseguir y que nos viene de beneficio, sobre todo cuando iniciamos un tratamiento. De manera de conclusión, existe todavía controversia con esto porque todavía no se sabe cómo va a reaccionar estos marcadores en las diferentes enfermedades ocio-metabólicas y por sí solos no nos sirven para un diagnóstico, pero la utilización nos puede facilitar la adherencia al tratamiento y predecir la eficacia del tratamiento a largo plazo. En cuanto al diagnóstico, la densitometría y su predicción de fracturas, la relación entre la densitometría anual y la incidencia de fracturas, a medida que disminuye la densidad mineral ósea, aumenta la incidencia de fracturas en forma exponencial. Hay un aumento del riesgo relativo de fracturas con un riesgo de 1.5 y 2.5 por cada desviación estándar a medida que estaba disminuyendo. La capacidad de una medición de densidad mineral ósea para predecir fracturas es comparable al uso de la presión arterial para predecir el accedente cerebrovascular y el colesterol célico que va a predecir un infarto del miocardio. Entonces, la densitometría es mejor en predecir las fracturas de cadera, columna, antebrazo, húmero y pelvis y es relativamente ineficaz para otro tipo de fractura. Entonces, la densitometría nos sirve como parámetro en los diferentes niveles, siendo osteopenia y osteoporosis, y osteoporosis severa menor a 2.5 con 1 o más fracturas por fragilidad. El FRAX también es una herramienta útil, pero tiene sus celdos porque obviamente no fue hecho con estudios de población o que incluyen nuestra realidad, pero sí nos ayuda a saber a corto y mediano plazo si es que serviría como un punto más para tratar a una paciente. Bueno, esta es una fotita del Cajas para que les inspiren un poco y relajen un poco la mente para lo que viene. El tratamiento de la osteoporosis en nuestra realidad. Como podemos ver aquí, les puse una fotita de todo lo que tenemos al alcance y para hablar un poco de esto, es muy importante, antes de cualquier tratamiento, realizar un buen laboratorio, el laboratorio que incluye un hepatograma, calcio, fósforo, magnesio, vitamina D, paratormón y beta-crosslab, y sobre todo que habitualmente no se suele hacer por acá, es un examen en orina de 24 horas que incluye una creatinuria, calciuria y un clarence de creatinina. Los requerimientos de calcio por día es de 1,200 miligramos en el adulto. Y aquí quiero resaltar que es muy importante que todo paciente que vaya a recibir medicación utilice o tenga un buen reemplazo de calcio y vitamina D, porque si es que no existe una buena adherencia de eso, es como si construiríamos algo sin cemento y sin la piedra, o sea, es indispensable. Entonces, la dieta rica en lácteos, por ejemplo, la leche, el queso y el yogur, habitualmente una taza de leche o una taza de yogur o un pedazo de queso, el porte de la mano, suele tener entre 250 miligramos de calcio aproximadamente. Lo interesante sería que nuestros productos que diariamente compramos en el supermercado sea de fácil alcance y visual para los pacientes que van a comprar y que sepan cuánta cantidad de eso tiene de calcio, pero habitualmente se maneja así. El otro que tenemos es el carbonato de calcio, que equivale a 500 miligramos de calcio elemental. Por ejemplo, acá en Ecuador tenemos el calcefor, calcivit y brocalcio, siendo el brocalcio un calcio que tiene hasta un gramo por día. Y el otro es el citrato de calcio, que equivale a 315 miligramos de calcio elemental. Y ejemplo de esto es el calcibón. Entonces, por ejemplo, con una paciente se puede jugar indicándole que tome dos tazas de leche y que se tome un comprimido de calcio y con esto estaría ya los requerimientos diarios. En cuanto a los requerimientos diarios de vitamina D, como ya mencionó antes el doctor, siempre es discutido, pero lo más importante es que tengamos hasta 30 nanogramos mililitros. Y como ustedes pueden ver, para abajo ya empiezo a desechar con requerimientos. Doctora, perdón, se apagó su micrófono. Doctora Polo, ¿puede prender su micrófono, por favor? Prendió. Sí. Hola. Gracias. Ahora sí, doctora, por favor. A ver. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Entonces, como podemos ver acá, una óptima absorción de calcio con una vitamina D de 32, una reducción de riesgo de fractura entre 30, evitar un hiperparatiroismo secundario desde 24, una óptima densidad mineral ósea entre 36 a 40, reducción de caídas en 24, o sea, como si pueden ver todo por acá, siempre va a estar en un rango entre 30 y por encima de 20. La vitamina D, la vitamina D que tenemos acá en el Ecuador, tenemos como el colecalciferol, el D de Blacks, que representa 100,000 unidades, el colecalciferol parma D, entre representación de 1,000, 2,000, 5,000, y el requiferol de 40,000. Otra óptima, que es el aprormon, el calciferol, que es esta, como les mencioné, ya es hidroxilación de la vitamina D. Vendría a ser como una forma activa de la vitamina D3, como les dije, la hidroxilación, y equivale a 16,000 unidades de la vitamina, como por ejemplo las anteriores. Lo que recomienda la mayoría de las guías es que se dé una dosis de la D3 entre 600 a 2,000 unidades, de tal manera que podría ser administrada diariamente o en su equivalente semanal o mensual. Pero el calciferol debería ser una mensual, porque esta se encarga de activar más rápido y se mantiene por mayor tiempo en el organismo, con lo cual esta se ha visto que en algunos estudios puede llegar a tener hasta supraniveles de vitamina D. Esto ya va a depender de ustedes, de la adherencia con la paciente y cómo se maneje. Habitualmente a mí me gusta manejar mucho la de 100,000, no porque tenga ningún conflicto de interés, pero realmente es más fácil y eso va a depender de cómo quieran ustedes manejarse. Los bifosfonatos. Dentro de estos tenemos el alendronato, risidronato, ibandronato y el ácido soledrónico. Los bifosfonatos dependen de la longitud y la estructura de cadena que los une a la cadena de pirofosfato. Tienen gran afinidad por adherirse al hueso, son potentes inhibidores de la resorción ósea y el mecanismo de acción es la disminución del reclutamiento y actividad de los osteoclastos, aumentando la apoptosis de los mitos. Dentro de estos tenemos el alendronato. Tengo entendido que hay un genérico acá en el Ecuador. Este es interesante porque se hizo un estudio de intervención de fracturas con el cual se empezó a hacer el alendronato. Y se observó, lo más importante de esto, es que hay una baja incidencia de fractura vertebral, muñeca y cadera, con una reducción que fue significativa, sobre todo en aquellos pacientes que tenían densitometría ósea menor a 2.5. Otro estudio que incluía 90.000 pacientes, tanto masculino como femenino, se observó que el 34% tenían disminución de riesgo de fractura de cadera, un 12% disminuyó la mortalidad de los mismos, pero un 58% tuvieron problemas gastrointestinales. El ricedronato, esto tiene también una toma semanal y lo que podemos ver con esto es que la disminución de la incidencia vertebral y no vertebral se vio entre un 40% a un 50%. La disminución de una nueva fractura en pacientes con fractura perrevia se vio entre un 30% a un 36% y la disminución de la fractura de cadera también en pacientes entre 70 a 79 años. El ibanronato, que tenemos dos opciones acá en el Ecuador, tanto vía oral como trimestral, Estos también, estos son importantes porque reducen el riesgo de fractura vertebral entre un 50% a un 60%. También se encargan de disminuir los marcadores óseos y el turnover y la prevención de la fractura vertebral en las mujeres postmenopausia. El ácido soledrónico, que se utiliza anualmente, esto salió en fase 2 y fase 3 con un número de 7.700 pacientes postmenopausia. Luego de tres años de tratamiento, se observó que reduce la incidencia de fractura vertebral en un 70% y de cadera en un 40%. También disminuye el riesgo de una nueva fractura y la mortalidad al colocar inmediatamente cuando el paciente ha tenido una fractura de cadera. Y en fase 3, que duró entre 6 a 9 años, se concluyó que no debe ir más allá porque no trae ningún beneficio a largo plazo. Y no se debe indicar en pacientes frágiles dañosas porque puede predisponer a más fracturas. La seguridad de los bifosmonatos. Los trastornos gastrointestinales, sobre todo con alendronato, hay reportes de casos de esofagitis, ácido soledrónico, puede producir náusea. Y al infundir bifosonatos, esto es muy importante, los pacientes pueden tener un síndrome como gripal o flu-like, que el paciente previo a la colocación solo con los inyectables, el paciente debería tomar por lo menos un gramo de paracetamol dos días previos y después, porque este síndrome dura hasta tres días y que no se asuste, obviamente, y es transitorio. Y habitualmente solo con las primeras veces que se coloca el paciente. La osteonecrosis de mandíbula es muy rara, entre 1 y 100 mil, y se vincula con la utilización prolongada de los bifosfonatos. La fibrilación auricular todavía está discutida, pero lo que sí se ha visto es que hubo un mayor trastorno cardiológico bajo ácido soledrónico cuando se utilizó más de 6 años. A manera de conclusión de esto, el tratamiento inyectable con bifosfonato no debe ser más de 3 años y bifosfonatos orales por 5 años. Pero también es importante que la suspensión del tratamiento, o el famoso drug holiday, puede inducir a fracturas en un 20-40%. Por eso es importante la adherencia y el seguimiento del paciente. El denosumab, que sí tenemos acá también, es un anticuerpo del sistema RANK-L que evita la unión, como les mencioné antes, del RANK-L al receptor RANK. Bajo 3 años de tratamiento se observó una disminución del 68% de una nueva fractura, 69% de pacientes con fractura previa o 20% de fracturas no vertebrales. Y también lo importante es que produce o ayuda a la disminución del 40% de la tasa de incidencia de fractura de cadera. Luego de suspender un tratamiento de denosumab, existe un alto riesgo de fractura vertebral, por lo cual es importante utilizar un tiempo corto bifosfonatos para sellar el mismo. Entonces, hasta aquí. Es difícil nuestra realidad terapéutica para la osteoporosis en Ecuador. Como les puse aquí a estos muñequitos, pienso que siempre el trabajo en equipo va de la mano, la atención primaria, el adherirnos de su lado, el tener la confianza con el paciente hacia donde guiar. Drogas que no disponemos en el Ecuador, los peptidos de familia de la hormona paratiroidea, se trata la teriparatida, que es vía sucutanea diaria. Esta está formada por la porción activa de la paratormona, entre 1 y 34 aminoácidos, estimula la formación del hueso por efecto directo sobre los osteoblastos. Aumenta la masa ósea, mejorando la arquitectura, y se recomienda sobre todo cuando hay pacientes con múltiples fracturas vertebrales. La valoparetidea también es un análogo sintético de la paratormona, regula la formación ósea, pero tiene un riesgo muy alto, mejor dicho, se utiliza cuando hay bastantes tasas de fracturas en los pacientes. Pero todavía hay estudios que van en contra o en favor de esto, por lo cual todavía no está al 100% aprobado en diferentes regiones. Otro es el romososumab, que es un anticuerpo antiesclerotina que inhibe la resolución y aumenta la formación ósea, reduce la tasa de incidencia en nuevas fracturas, y el incremento considerada la densitometría al año del tratamiento. A manera de conclusión, es muy importante la prevención primaria del paciente con factores de riesgo y osteoporosis. El aporte diario de calcio basado en dieta o comprimido tiene que llegar a 1000 o 1200. El diagnóstico de osteoporosis requiere una adecuada evaluación clínica, antecedentes personales y familiares, junto con una densitometría ósea. El FRAX puede ser útil para determinar el riesgo de fractura a mediano y largo plazo, y se debe tratar todo paciente de edad de riesgo con densitometría menor 2.5 de T-score, o con osteoporosis y fracturas por fragilidad. Antes de iniciar tratamiento, realizar un laboratorio completo del metabolismo fosfocalcico, y previo al inicio con bifosfonatos de nosumab, derivará el odontólogo para una evaluación y un eventual tratamiento. Y existen excelentes opciones del momento de tratar a un paciente con osteoporosis de nuestro país. Al momento de decidir, evaluar a cada paciente, y si es posible, iniciar con bifosfonatos orales, y luego elevar a la tolerancia de urgenio. Y utilizar inyectables cuando existe mayor severidad del caso. Gracias. Muchas gracias, doctora Polo, por su excelente conferencia, muy completa. No tengo preguntas en el chat, no sé si hay alguna pregunta aquí. Tenemos una pregunta. De la doctora Gervis. Muchas gracias, Rosana, por tu participación. Quizás lo mencionaste, y si no te pido, por favor, que nos comentes para la audiencia. Luego del inicio del tratamiento con vitamina D, identificarnos una deficiencia, ¿en cuánto tiempo se puede iniciar el tratamiento para osteoporosis, ya sea con bifosfonato o con denosumab? Bueno, gracias por la pregunta. Lo ideal es que ustedes, cuando le vean a la paciente, tengan ya media la vitamina D. Si está con déficit, yo habitualmente utilizo la Devlax, que es de 100,000. Como el doctor mencionó, no es una dosis superpuesta, pues le mando cada 15 días, y le mando por unas 3 veces, y luego que la mantenga por cada mes. Y yo creo que ya al mes ya se pudiera ya aplicar la medicación que ustedes escojan. Obviamente que vaya de la mano con el calcio también, porque tienen que siempre estar los dos. Una segunda pregunta, si me permiten. En resumen, si es que es posible, ¿cuál crees que sea el escenario más ideal para iniciar bifosfonato o denosumab? Si tú consideras que hay un paciente más ideal para el uno o el otro, porque hoy en día vemos que, pues, hay mucho uso de una de las dos. Y quizás no estamos de acuerdo con el endocrinólogo. La verdad es que yo, honestamente, quise traer un poco de todo esto, porque quiero que todos trabajemos en equipo. Me ha pasado que han llegado pacientes derivados de neurocirujanos, bajo denosumab, con osteopenia, y que ni siquiera han estado con vitamina D ni calcio. Para mí, el Prolia es una droga que la tengo de segunda en pacientes, por ejemplo, si es que tiene una osteoporosis severa y tiene compromiso de la cadera. Entonces, porque si ustedes ven, tiene una tasa de disminución de riesgo de fractura hasta un 40%. Entonces, y después lo sellaría con bifosfonato. Si es que es una osteoporosis leve y que recién inicia posmenopausia, pues, me lanzaría primero con un bifosfonato oral, le haría que tome por un tiempo, voy viendo tolerancia y en base a eso voy viendo cómo va. Algo que me olvidé de decirles, es muy importante que para cualquier decisión que la tomen, siempre tengan una densitometría inicial y al año un nuevo control para evaluar si es que la paciente está respondiendo al tratamiento que iniciamos. Muchas gracias, doctor Apolo, por su respuesta. Gracias.